Para la peregrinación de Minguito por Managua, fieles católicos instalan tarimas con música de chicheros y marimbas en saludo a la venerada imagen. Significa un crecimiento interior como católico, ya que ha quedado una vez más demostrado que Santo Domingo, es un santo milagroso que pide, te da, y eso te da para que hay que acrecentar la fe que tengas sobre Dios, porque realmente Él es tan bondadoso que a nosotros encontrándonos enfermos nos cura para que sigamos adelante con la fe. El recorrido que se hace por los barrios orientales es acompañado por centenares de devotos y que en su trayectoria disfrutan de la algarabilla preparada para la imagen que mide 20 centímetros. Todos los años vengo yo, para que me se paren las fiestas. ¿Por qué le gusta? Porque yo soy nicaragüense de cepa, es mi tierra. ¿Cómo lo celebran? Bailando a santo, celebrando el día de Santo Domingo. Todos los años, bueno el acto cultural que hace es muy bonito, muy decente todo esto, y anima a todo mi barrio aquí, de todos los managua, de los barrios orientales, que se vienen a disfrutar este evento. Además en las tarimas llegan los tradicionalistas de las fiestas de Minguito. Chema Pelón, bien conocido, ¿verdad? Por ser un tradicionalista de hace años, pues él nos da el honor siempre de tenerlo aquí para este día, para esta fecha, y pues siempre lo recibimos con todo ese cariño, pues que él se merece, ya que para nosotros nos sentimos muy contentos con la presencia de él aquí. Como es el día de su santo de él, pasa por aquí, por su casa y lo recibe bien a él. ¿Cómo está preparado usted para la celebración? Bueno, estoy viendo, digamos, todas las cosas que te miran ahora, digamos. ¿Qué vamos a esperar en las celebraciones de su lugar? Bueno, la celebración, digamos, ya es el 9 de agosto. El 9 de agosto, digamos, es la celebración que se hace, digamos, el Palo Lucio. Por más de 20 años, Coirza recibe a la imagen de Santo Domingo de Guzmán y que a su llegada se realizan presentaciones culturales y se comparte con los devotos la tradicional bebida de chicha. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.